Let's go, saa, let's go, doku mademo, shingiru kimochi, takishimeyo, yeah! Let's go, saa, let's go, ha? En el capítulo número 11, ya fue el combate, me encanta esa imagen. En el capítulo número 11 fue disparar sueño, ¿vale? Por favor, con esas imágenes, por favor, no metes. En fin, voy a descargar por sacarlo, voy a sacar, metes así, pum, y sale. Pues yo. Ay, Dios. En fin. ¿Qué pasó en el capítulo? Fue un enfrentamiento, el turno de Hikari. Hikari se enfrentaba, básicamente, ahora mismo, para conseguir la máxima puntuación posible. En la cual, al final, Chidori queda en segundo puesto con 479 puntos. Un momento, voy a ver si sale por aquí. Es que no me acuerdo, sé que era algo así, pero no me acuerdo. Si sale, bien. Si no sale, pues F. Pero era... Bueno, que se sacaban, yo que sé, décimas. Quiero recordar que se sacaba con el líder. O sea, que no era tan... No, no sale. Que no era tan grande la diferencia, eran décimas. Pero bueno, en fin. Hikari está bien, feliz, pero a la vez se siente, como que, en plan, mmm, me falta algo. Se me fue yo a haber ganado, ¿sabes? Luego todas se meten con ella y dicen, ¿por qué dices? He llegado al segundo puesto y bla, 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 bla. En fin. Nada. Time to relax. Esta escena con Gatchan que es, buf. Luego... Debe decir mami, no sé por qué. Le ha ido al master, pero es... Se me olvidó tu nombre. Pero también era mi waifu de Asaka. Era mi waifu de Asaka. Karen, Karen, era Karen. Pero en fin. Nada. Después de la historia, como se conocieron Isumi, Hikari y Niñas. Que básicamente ella invadió en su casa. Fue ahí. Invasión de... Allanamiento y... ¿Cómo se llama? Mi secuestro por Niño. Me partí. Fue buenísimo. Bueno, luego fueron artificiales. Aquí ya están con todo. Seguí relajándose. En fin. Se quedan sorprendidos, por cierto. A ver, estaba yo de... Hikari, como se esconde. Y después dice... Ay, hasta cierto punto va a esconder el tamaño. En fin. Nada. Se hace amiga de la otra, de la rival, de la Loli mamadísima. Y pues nada, man. Solo fue eso. Ya el siguiente capítulo va a centrarse en lo que viene siendo las pruebas individuales. En las que cada una va a competir a su estilo ya. Aquí ya no es por grupo ni por pareja. Es que va a ser ya uno para uno. Cada una se enfrentará a cada una con su puntuación, con su destreza, con todo. En fin. Ah, porque te hablan todas aquí en avance. Hace dos semanas, por cierto, que por lo del palo de navidades y todo eso, pues eso. El siguiente capítulo de Refresh Beautiful. Las finales inician. Me encanta que hayan hablado todas. Las finales inician. Bueno, y nada más. Creo que... No, no, no. Al fin. Bueno, también han sacado las albohadas. Turno para promocionar. A ver, han sacado lo que viene siendo van a sacar todo esto. Esto para reservar para ser la segunda edición del Blu-Ray. La primera. Que cuesta muy caro, por cierto. Imagen. Y las almohadas de Gatchan, de Erika, de Izumi. Eff, Izumi. Y de Hikari. Yo la única que desearía es la de... A ver. Va a poner todas. La Izumi ya tengo ahí, ¿eh? No os preocupéis. La Izumi es la primera de todas la que tengo abierta ya. Vamos a hablar un poco de promocionar. Vale. La alma de Gatchan está bastante bien, la verdad. No te puedo negar. Pero es que no me guste mucho Gatchan. Es un plan, sí, no, ¿sabes? Es Erika. Bueno, Erika tiene su potencial, ¿eh? Es Rusita, tienes potencial. Pero... No, a mí no me llevó a Erika. La confundía con Reina, como sabéis. Con Watashi. Nariyoku, creo que era. Nariyoku, creo que era. No, con ahora mismo el de... El de Wajo, Wajo. Pues... Me llevaba Erika con Reina. Porque es que era casi igual. Izumi. ¿Qué queréis que os diga con Izumi? Izumi, Izumi, es que yo sí que la desearía su hormona. Al ciento por ciento. Y la de Hikari, si le hubiesen puesto aquí el tamaño. Eso. Ya te digo yo que hubiese estado genial. Pero Hikari es en plan, es mi machico, es mi idol. Es mi... Es mi... Espera un momento. Vale, perdonad. Me había... Antes, justo... Terminé de grabar y digo, hostia, me olvida de anunciar una cosa. Y me doy cuenta de que estaba en silencio. Y yo digo, no me jodas. Cuando había escrito el nombre suave, se había puesto en silencio. En fin, como decía... No quiero morir. Quiero morir. Pero, en fin, no pasa nada. No pasa nada. Al menos la mitad está bien, sana y salva. Pero, bueno, en fin. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar. Antes de continuar, por cierto, aquí. No me voy a dar cuenta que tenía un H. Un doujin. No creo que doujin es este. Parece del off-life, creo. Pero, no. Como decía Tsubasa, más chico, ¿vale? Básicamente es porque es mi idol. Mi idol, mi seiyu, es más chico de Tsubasa de The Master. Que me había equivocado el nombre, ¿eh? ¿En serio? ¿Para qué mono o Atari? Hostia. Ha llovido, ¿eh? Bueno, en fin. Básicamente, como decía, ahí está mi idol. Que no sé por qué no se ve en 720, la verdad. O 1080 en el video. La verdad. Cosas como son. Bueno, aquí, como decía. Está bastante bien. Pero es que es mi seiyu, ¿vale? Si prefiero, prefiero la de Tsubasa. No la de Hikari. Y nada, aquí estaba hablando de, básicamente. Que nada, que me gusta el anime. Está bastante bien, la verdad. Yo si tuviera que decir y poner la nota, le pondría. ¿Qué nota dije? No sé, creo que dije un 8 de 10. No me acuerdo. Está bastante bien. Para mí, me parece que está bastante bien este anime. Lo que le ha fallado ha sido los palones. De nada, ha sido los palones. Creo que se tenía un poco más de impacto. Y se ha dicho más la gente. Guau, está bastante bien. Pero, a ver, ha habido parones, navidades. Luego, deportivo, en deportivo. ¿Qué fue? No me acuerdo. Parón, boom. En fin. Que eso le fascina un poquito al anime. Pero, bueno. ¿Qué más? Dije. Ah, sí, que estaba bien. Sobre los anime de temporada. Que sé que no tienen nada que ver. Pero, con los anime de temporada. Como sabéis, solo me vi el de la... El de la Club de Astronomía. Bueno, el capítulo y... El de la niña con el robot este de bosque. También el primer capítulo. Y ya está. O sea, por lo menos una semana y media. Casi dos llevo de arraso. No sé, con los animes. O sea, yo normalmente en el partido número capítulo 4. Empiezo a subir. Cuáles sí y cuáles no. Los que me han gustado. Así que, pues ya veremos. Porque ahora mismo estoy centrado en Tuaru. Como he dicho. Voy por el... La segunda temporada. Por Railgun. Cadáconos Railgun es. Que es la segunda temporada de... De Railgun. Voy por el capítulo número 8. Ya habiéndome visto los dos índex. La película de índex. La primera temporada de Cadáconos Railgun. Y me faltaría acelerador. Que son 12 capítulos. Menos mal. Y la última de índex. Y ya con eso lo pondría al día con Railgun. También tengo que ver. Después de eso tengo que verme. También Van Dream. Las dos temporadas. La película. Las dos o un... No sé. Chibi quiero que hay también. En fin. Tengo que ver todo eso. Y no sé cuánto me queda. También 40 segundos. ¿Vale? Es que no sé. Para que se sincronice un poquito. Creo recordar. Pero en fin. Pues nada. Que... Me falta todo ese montón aún. A ver si me da tiempo. Espero que sí. Que también tengo que volver al día con los animes. Pues nada más. Dios. En fin. Como decía. Netflix Beautiful está bastante bien. La verdad. Segunda temporada no creo que tenga. Es muy improbable que tenga. Porque normalmente esos animes están centrados en los de... Recuentos de la vida. Que es básicamente cosas diarias. Y no creo que suelen tener... Segunda temporada. No suelen tener normalmente. Muy poquitos suelen tener su segunda temporada. Pero en fin. Así que nada más. Mira ya termino. Yo que lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. Y lo que se me olvidaba. Del que iba a grabar por segunda vez. Era... Que no se olvidéis de votar. Por favor. No se olvidéis de votar. En las votaciones de animes. ¿Qué voy a hacer? Así que decidme. Si no hay votaciones. Porque no sé si la página va bien. Porque nadie al final me ha contestado. Ni he visto los resultados. No he contestado. Pues yo tomaré la decisión. Y veré qué voy a hacer. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Vale? Y para la próxima vez. Veré qué servidor es mejor. Que en este paso. Voy a usar documentos Google. Y ya está. Así que ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!